Que España no se rompe, defendiendo la unidad indisoluble de la Nación Española. Actúa Familia en Colón, apoyando la unidad de la Nación Española. Desde la Plaza de Colón, aquí estamos, defendiendo a la Nación Española, los actuantes, los miembros de Actúa Familia, dependiendo, de acuerdo a nuestros principios fundamentales, como son la unidad de la Nación Española y de todas las naciones hermanas hispanoamericanas. Estamos aquí con todos los españoles de bien, con todas las asociaciones, que nos han traído el amor, el amor a España, el amor a la indisolubilidad de la Nación Española, y el respeto de nuestra Constitución, que está siendo pisoteada, destruida, y no lo vamos a permitir, no vamos a consentir, vamos a decir, decimos que no, que España no se rompe, y que España es la reserva de los valores cristianos en el mundo. Os mando un abrazo y mucha fuerza y mucho ánimo. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!